Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. Vamos a hablar de un tema que ahora sí como dice el presidente, un tema que sí calienta y definitivamente a todos esos priistas y panistas hablando de militantes que siguen defendiendo y militantes me refiero también a los periodistas y a a a a los a los diputados, a los senadores, a todos ellos que siguen defendiendo al PRI, que siguen defendiendo al PAN, de veras que si después de todo esto que estamos viendo, lo siguen defendiendo, es porque ya realmente son chingaderas, porque hoy se está revelando que desaparecían ciento cuarenta mil millones de pesos de Pemex cada año, y eso no es lo peor, bueno, es gravísimo eso, pero cada año endeudaban a México, todo esto, todo este dinero, cada año solicitaban deuda para México y se lo inyectaban, o se lo inyectaban, se lo inyectaban, pero lo desaparecían, dice el secretario de Hacienda, no sabemos realmente en dónde está ese dinero, ciento cuarenta mil millones de pesos anuales se estaban volando de Pemex estos señores, pues con justa razón estaban sacando y estaban exprimiendo y estaban llevando a Pemex a la quiebra, justo como lo dijo también el CFE, que unos años más con ese tipo de deuda que tienen, y estas empresas públicas se podrían ir a la quiebra, o sea, esto, esto sí ya, o sea, esto sí es mucho, o sea, esto sí ya es grave, lo que hoy estamos viendo es que por primera vez en diez años no se contratará deuda, esto ya lo dijo Pemex, esto ya lo dijo el presidente, y esto es ya lo que se está diciendo, e incluso están diciendo que de ser necesario se le va a inyectar dinero a Pemex para capitalizarlo, para rescatarlo, para fortalecerlo, para darle valor a Pemex. Entonces fíjense nada más, el último periodo que se contrató esta deuda que se solicitó de la de deuda, ciento cuarenta mil millones de pesos, fue en dos mil trece, dos mil dieciocho, sexenio de quién? De Enrique Peña Nieto, pero no nos asustemos, esto, esto se hizo en cada sexenio, gobiernos priistas, gobiernos panistas, es por eso que digo que aquellos que sigan defendiendo al PRI al pan, o sea, ya sería una burrada después de estar viendo y conociendo toda esta información. Es lamentable esto que estamos viendo. Dice por acá, por primera vez en diez años no se contratará deuda en Pemex, el director de finanzas de Pemex cada año, se contrataban unos ciento cuarenta mil millones de pesos de deuda nueva cada año. Esto es, esto es, o sea, esto es alarma, o sea, es alarmante esto. Y después vemos esta información. México tiene la deuda pública más alta en su historia. Fíjense nada más, diez billones de pesos de deuda. Gracias a todos estos sexenios priistas y panistas. Es impresionante todo esto que estamos viendo. Y hoy se revelaba toda esta información. Hoy el presidente de México estaba revelando precisamente toda esta información. Bastante bien el director de finanzas, pero quizás vale la pena hablar de este último punto que está al final. Dice el gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda y Decreto Público se compromete a tomar medidas adicionales de ser requeridas. Lo que se está diciendo aquí es que Pemex será totalmente respaldado por este gobierno y si se requiriera más aportaciones para capitalizar a Pemex, este año incluido, lo vamos a hacer. Por lo pronto, como ya también se mencionó en la siguiente o en la siguiente diapositiva, esta 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 nueva este este nuevo inyección de capital hacia Pemex por varios vías va a hacer que Pemex invierta 36% más en términos reales que lo que Pemex invirtió en 2018. Este es un brinco sumamente importante, muy sustantivo, que va a permitir a Pemex empezar a poner en orden todas sus finanzas. Y pero aparte noten esto, esto es algo muy importante, no? Durante el periodo 2013-2018, es decir, durante seis años, Pemex en promedio en pesos de mil o de dos mil diecinueve, contrató nueva deuda, no estamos hablando de refinanció su deuda, contrató nueva deuda por el orden de ciento cuarenta mil millones de pesos cada año, durante seis años. Si se multiplican ciento cuarenta por ciento cuarenta punto siete por seis, pues van a llegar a una cantidad del orden de ochocientos cuarenta y dos, cuarenta y tres mil millones de pesos, eso es alrededor de unos, miren, el PIB este año va a ser del orden de veinticinco billones de pesos. Entonces un uno por ciento son como más o menos doscientos cincuenta mil millones de pesos, uno por ciento. Entonces contrataron entre tres y cuatro veces, cuatro por ciento del PIB durante seis años la empresa. ¿Dónde están esas inversiones? Pues lo más triste del asunto es que no se ven por muchos lados. Hubo algunas, pero la gran mayoría fue perdido por ineficiencia y corrupción. Entonces esto le va a permitir, esta inyección nueva le va a permitir a Pemex y por eso calculamos más o menos en una aportación este año de quince mil millones de pesos más le va a permitir a Pemex no endeudarse de manera neta, nada más refinanciar su deuda a lo largo del año. No endeudarse de manera neta, así lo está diciendo el secretario de la ciencia. Y fíjense nada más lo que está revelando, lo que está diciendo que estas sí son fregaderas, sí son chingaderas. Están estos señores, están contratando de deuda ciento cuarenta mil millones de Pemex y después de de pesos saqueando de lo de Pemex y después se quejaban de por qué no había crecimiento, pues cómo va a haber crecimiento si año tras año se están endeudando. Esta, este año, será el primer año después de diez que no se endeuda, que no se solicita deuda. Y después Andrés Manuel, pues ya sabemos que no es un hombre que se quede callado, él dice, vamos a rescatar a Pemex, porque sí lo vamos a hacer. Y después dice Andrés Manuel, todos estos alcahuetes de la prensa, investigadores que hoy están atacando y atacando, ¿por qué antes no decían nada? ¿Por qué no sacaban esto al pueblo de México? ¿Por qué no decían absolutamente nada? Esto es lo que decía el presidente. En este caso es inyectar recursos, quitarle carga fiscal, pero sobre todo limpiar a Pemex de corrupción. Y esto nos va a permitir sacar adelante a la empresa. Es el desafío que tenemos. Los tecnócratas que apostaron a la privatización, que son corresponsables de la quiebra del fracaso de Pemex, están ahora en una postura para decirlo suavemente de escepticismo, de que no se va a poder, que es mucha la deuda de Pemex, que va a ser imposible rescatar a Pemex. Yo acepto el desafío. Vamos a sacar adelante a Pemex y va a ser una empresa productiva, una empresa que va a tener utilidades, que va a tener ganancias. Es que se trata de un negocio redondo, pero claro, se puede tratar de el mejor negocio del mundo, pero con la corrupción que le imprimieron, cualquier negocio deja de serlo. Decía Rockefeller que el mejor negocio del mundo era el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. Pero aquí se pasaron hasta convertir a Pemex a esta empresa tan generosa en una empresa fracasada cuando extraer un barril de petróleo en términos reales, dependientemente de lo que costaba sacarlo antes y cuánto cuesta sacarlo ahora. En promedio cinco dólares y se vende en cincuenta y cinco dólares el barril. Porque no se le paga renta a la naturaleza, es una actividad extractiva, pero aún así por la corrupción este tiene Pemex problema. Es lo que dice Andrés Manuel, ¿dónde estaban esos señores? ¿Dónde estaban todos esos señores tecnócratas que no decían absolutamente nada? ¿Y sabe lo más curioso de todo esto? Hay reporteros que llegan a la conferencia de prensa a decirle a Andrés Manuel dicen los expertos que esto, dicen los expertos que esto otro, ¿de dónde chingada estaban los expertos en ese entonces para decirle a Peña oye cabrón ya te estás pasando para decirle a Felipe Calderón para decirle a Fox oye ya se están pasando por dónde estaban ellos para decir dicen los expertos que están robando mucho pues esos expertos acaban de nacer ¿o qué? ¿Dónde estaban antes esos expertos? Y dice después que el problema después lo dice igual el secretario de Hacienda que el problema de Pemex es justamente como lo dice el presidente ineficiencia y corrupción y finalmente no saben a dónde se fue a dónde se iba todos esos miles de millones de pesos con el que endeudaban cada año a México El problema de Pemex lo dice el señor presidente un problema de ineficiencia ineficacia y corrupción de mayúscula estamos hablando les decía hace rato que el sexenio pasado se contrató una deuda de alrededor de un 3.5% del PIB durante seis años eso es una cantidad fabulosa de dinero que todavía no está claro a dónde se fue hay algunos proyectos de inversión que son notorios pero para una cantidad así debió haber habido un incremento en la producción extraordinaria y no lo hubo al contrario se desplomó la producción del petróleo entonces qué es lo que se está haciendo ese derecho se va a ir reduciendo a lo largo del tiempo obviamente no se lo podemos quitar porque para empezar ningún país le quitaría los derechos de petróleo a ninguna empresa pero si lo vamos a ir reduciendo a lo largo del tiempo y más aún esto como también les decía hace un momento va a permitir a Pemex que no necesite endeudarse no necesite contratar nueva deuda nada más refinanciar su deuda total pero llegado el caso y eso también se reitera en este momento llegado el caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública hará lo que sea para mantener las finanzas sanas en el caso de Pemex empezando este año esto es lo que dice vamos a hacer lo que sea pero vamos a rescatar a Pemex y lo dijo al inicio vamos a inyectarle dinero vamos a capitalizarlo de ser necesario amigos pues hoy vemos sin duda que se está revelando todo esto la desaparición de miles de millones de pesos de Pemex como endeudaban a México cada año como se quejaban o como decían y como se quejan hoy que no va a haber crecimiento en el PIB porque dicen ellos no se pueden no va a haber no les va a alcanzar pues como quieren cuando han estado saqueando por décadas a México sin duda yo vi al presidente molesto al estar revelando esta información amigos pues esto ha sido todo espero que les guste la información no olviden darle me gusta y no olviden no olviden suscribirse al canal yo con lo que me voy y lo más creo para mí importante de todo esto es que por primera vez en 10 años no se contratará deuda a Pemex amigos que tengan excelente día y nos vemos en un ratito en una próxima nota bye 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 chau Gracias.